El pedagogo y escritor uruguayo Gerardo Mendive aseguró que la educación es tan amplia y misteriosa que los aspectos esenciales no se pueden evaluar de forma definitiva. Los aspectos más importantes en la educación, desde mi punto de vista, no se pueden evaluar. ¿Qué son? Que son la autoestima, que son la capacidad de solidaridad, que son la capacidad de compasión del ser humano, que es su nivel de congruencia, que es su alegría respecto a la vida, su compañerismo. Explicó que por ello los padres optan por distintos modelos educativos. Sin embargo, destacó que la libertad y los límites también son puntos fundamentales en la educación. Una educación sin límites no es posible, porque lo que hay ahí es abandono, no es la libertad. Cuando alguien piensa, ah, y si no hay límites, lo que hay es libertad. No, no, lo que hay es abandono. Las niñas y los niños tienen derecho a tener adultos amorosos que los acompañen, los guíen, los orienten. La escuela, en mi opinión, no puede sustituir a la familia. Puede y debe acompañarla y debe hacerlo muy bien. Ojo, y los padres tienen todo el derecho a exigirle a las escuelas este buen acompañamiento. Lo que los padres no pueden exigir, me parece, es que lo sustituyan. Sobre la enseñanza en valores que tanto se ha popularizado, el autor de libros como La educación familiar y sus desafíos, sostuvo que lo que debe entenderse es que más que educar en valores, hay que vivir en valores. Los valores no se educan desde el discurso. No se educan desde el rollo, digamos. No se educan desde la palabra. Se educan básicamente desde la vivencia. Se educan básicamente desde lo que se está viviendo en el día a día. Me parece que la primera responsabilidad familiar es esa. Padres amorosos, permanentes. No hablamos de perfectos. El ser humano no es perfecto. Siempre vamos a tener terrenos de incongruencia, de contradicciones, ¿verdad? Pero sí estamos en un compromiso de crecimiento personal. El maestro en investigación y desarrollo de la educación explicó que en la formación de los niños nunca deben faltar dos cosas. Amor a la vida y curiosidad. Esos proyectos de vida con los cuales uno va creciendo y se va desarrollando. Ningún niño pidió para nacer. Si los niños nacen es porque los padres los necesitaban. Y agrega el doctor Barilco, si cuando lo necesitaste, lo convocaste a la vida, es cuestión no solo de amor, sino también de reciprocidad. Con información de Jacqueline Ramos y Marta Salinas. E imágenes de Raúl Monroy. Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias!